¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien ha visto al diablo alguna vez? Bueno, no vemos el viento, pero vemos sus efectos, ¿verdad? De la misma manera, quizás cara a cara, con algún demonio nos hemos encontrado, pero al príncipe de los demonios, yo creo que aún no. Pero si le veis, decidle que le busco. Sí, sí, sí. Si le veis, decidle que le busco. Me encantaría tener una charla con él. La Biblia nos cuenta y nos dice que en el día de su creación estuvieron preparados para él toda clase de instrumentos de cuerda para hacer una gran fiesta el día de la creación del hijo de la mañana, que le decían. Era acabado en hermosura, impresionante. Se dice que sus vestiduras y de la forma que él estaba hecho, era de cornerina, topacio, crisólito, jaspe, diamantes. Era impresionante de cómo el Señor lo terminó en hermosura. Lo que le quitó, y empiezo por el final para terminar por el principio, lo que le quitó el Señor al diablo no fue su belleza. Lo que le quitó no fue su poder, lo que le quitó fue su autoridad. Lo que le quitó el Señor al diablo no fue su belleza. Es por eso que vemos cosas en el mundo que nos asombran de ser bellas. Lo que le quitó no es el poder de dar cosas a los hombres, dones, su propio poder. ¿Entendéis que el diablo hace milagros? Lo dice su palabra, entraremos luego en ello. Lo que le quitó es una parte de su autoridad. Porque quien se va al lado del Señor, pierde autoridad. Para Dios lo valioso no es la belleza. Para Dios lo valioso no es el poder. Para Dios lo valioso no es la autoridad. ¿Cómo se expresa eso? No sé, iba a empezar por el principio, iba a decir esto al final, pero es bien fácil. Un tráiler de 15 toneladas tiene más poder que una mujer guardia urbano. Pero la mujer guardia urbano tiene una autoridad que el tráiler de 15 toneladas no tiene. Con solo arrancar, el tráiler podría arrollar a la mujer guardia urbano y matarla en un segundo. Pero la mujer de 60 kilos guardia urbano, policía, levanta la mano, dice que pare y la autoridad de su vestido, la autoridad que le delega el gobierno, provoca que un tráiler de 15 toneladas le obedezca. Usted pesa menos que 60 kilos espiritualmente. Y el diablo pesa más que 15 toneladas. Pero usted, si es hijo de Dios, tiene algo que el diablo no tiene. Autoridad. La autoridad que es delegada de Jesús en el Calvario. Una autoridad que él dice que está por encima de serpientes, escorpiones, alacranes y todo género de demonios. Lo creo. Lo creo. Una lucha que está por encima de la carne y de la sangre. Lucha que es capaz de batallar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes de maldad. Y eso, hermanos míos, aunque quizás sea ajeno a algunos de vosotros, es algo bíblico. Biblia. Palabra de Dios. El rema de Dios en nosotros. Repito. El diablo es capaz de incluso dar dones a los hombres. Se ha escuchado muchas veces gente que ha hecho pactos con el diablo, que antes no sabía cantar. El diablo ha hecho un milagro de los suyos en alguien y esa persona ha sido famosa cantando impresionantemente. Pero aún ese trozo de jaspe, de crisólito, de carmesí, de cornerina, de topacio, que ha podido dar a alguien, y ahí va lo que yo me refería el domingo pasado, eso, aún eso que el diablo da, que es algo espectacular y bueno, no viene de él. Es que le fue dado en su creación. La influencia de Dios se lo dio. Y todo aquello que da, que es espectacular, en verdad no se anuncia a él mismo. Está anunciando al que se lo dio. Esto lo dije en un mensaje, no sé si os acordáis. ¿No os acordáis? Jolín, pues lo tendré que volver a predicar. Lo voy a repetir. El diablo quiere promocionarse él con las cosas que le dio Dios. Y el hombre, por desgracia, se postra ante el diablo. Pero lo que debemos saber, ¿con qué lo comparas? Lo comparé aquel día predicando, cuando predicaba de eso, con la música, por ejemplo. El diablo, ustedes ven a un cantante cantar espectacular. Es impresionante cómo lo hace, incluso dones con letras. Esta letra, ¿cómo puede ser que hablen de esta manera? Y uno se asombra. Es posible que haya sido el diablo. Pero cuando usted sepa que ha sido el diablo, que sepa que al diablo se lo dio alguien. La influencia del creador. En otras palabras, el diablo tiene cosas buenas que dar. Porque fue influido por Dios. Aleluya. ¿Qué cosas buenas? ¿Dónde están los textos donde vemos el diablo dar cosas buenas? Vamos a poner en la pantalla Mateo 4, Kiara. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién hermanos? El tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, el diablo estaba dando una solución a la necesidad de Jesús. El diablo sabe dar soluciones a vuestras necesidades. Soluciones que no pasan por la bondad divina y escuchen, sino la bondad del diablo. No pases más hambre. Hazlo, todos lo hacen. No pasa nada que toques esto. No pasa nada que pegues una patada a un piso. No pasa nada que no pagues aquello. No pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos lo hacen. Además, estás pasando hambre, no pasa nada. Sabe dar soluciones bondadosas a nuestras necesidades. Cuando aparece la necesidad en Jesús, ¿quién aparece? Hermanos, no apareció Dios. Cuando tuvo hambre, Dios no vino. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Cuando tuvo hambre, Dios no vino. Vino el diablo, apareció el tentador. Y si tú le dices a estas piedras que se conviertan en pan, se convierten. Sacia tu hambre. Pero seguimos. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos, te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, prueba tu fe. Ya verás como Dios, si le tienes, te sustenta. Pero la última tentación es la más tácita, la más explícita. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y el mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Es malo los reinos y las ciudades y los reinos de la tierra? ¿Es malo? No, no es nada malo. Es algo bueno. El diablo es capaz de darnos cosas buenas para saciar nuestras necesidades. De alguna manera le vino a decir, sé que vienes a por esto. De tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Sé que vienes a por esto, a por el mundo. Yo te lo doy. Tan solo cinco segundos de adoración. Por cinco segundos de servicio, el diablo regalaba todos los reinos de la tierra. El diablo sabe dar cosas buenas. Los reinos de la tierra no son cosas malas, son cosas buenas. ¿Os acordáis de aquel hombre llamado Balaam? La Biblia dice que el oro y la plata le pertenecen al Señor. Pero hubo un hombre llamado Balak que le pagó porque profetizara mal contra Israel. Es decir, el diablo tentó a Balaam y le pagó con oro para que profetizara mal. Una pregunta, ¿es malo el oro? ¿Es malo el dinero, hermanos? El dinero no es malo, los malos somos nosotros. Otra oportunidad. El dinero no es malo, los malos somos nosotros. Le ofreció algo bueno, porque el diablo tiene cosas buenas. ¿Os acordáis en aquella ocasión cuando Pedro, ante aquella afirmación del Señor, cuando el Señor determinó ir a Jerusalén a padecer grandes cosas de los sacerdotes, ¿qué le dijo Pedro? Bueno, que no te acontezca este mal. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. Que no te acontezca este mal. Es decir, Pedro interpretó que la crucifixión era algo malo. Y Pedro quería salvar a Cristo de lo malo. ¿Quién llevaba a Cristo a la crucifixión? El Padre. El Padre le llevaba a lo malo. Y Pedro le ofrecía lo bueno. ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Satanás, fíjense como Satanás quiere lo bueno para nosotros. Y sabe dar buenos consejos para que no vayamos a la cruz. Nos quiere librar para que no vayamos a la cruz. Nos quiere alumbrar con sus bondades, con las bondades del diablo. Sí, hermanos. Quizás este sentir de la palabra se llame así. Las bondades del diablo. Con las bondades del diablo. Nos quiere seducir para que no vayamos a la cruz. Pero ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Muchas veces lo que nosotros consideramos bueno es lo malo. Y lo que consideramos malo es la voluntad de Dios. Que dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta. Claro, no es agradable para nosotros. Es que no es agradable para Jesús ir a la cruz. Pero era agradable para Dios por la redención. Es que no es agradable para nosotros negarnos a nosotros mismos. Pero es agradable para Dios que lo hagamos. Es que no es agradable para nosotros arrancar nuestro ego. Pero es agradable para Dios que así lo hagamos. Es que no es agradable para nosotros quitar de nuestro dinero para dárselo a no sé dónde. Pero es agradable para Dios que lo hagamos. Pero es agradable para Dios la ofrenda. Lo bueno a veces puede ser bien malo. Y lo aparentemente malo a veces puede ser realmente muy bueno. ¿Lo entendéis así? ¿Cuántas veces os ayuda el diablo al día? ¿Cuántos atajos nos propone? Si cerráis los ojos, lo veréis muchas veces. Está el Señor aquí hermanos. Si cerráis los ojos, lo veréis muchas veces. Muchas veces. El Señor es el Señor capaz de provocar tal locura en un hombre tan sabio que cuando le traen aquel niño, aquellas dos mujeres, diciendo que aquel era su hijo, lo colmó de sabiduría de tal forma que la acción de Salomón fue la acción de Dios. Dadme al niño y una espada que voy a partirlo. Lo que para unos es una locura senil de un hombre enajenado, para otros es la administración de la justicia divina. Sin esa acción no sabemos quién es la madre. Lo aparentemente bueno, a veces es lo realmente malo. Y aquello que esto no puede ser bueno, es la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nos ayuda Dios? Algunos se acordarán de esto, que es el texto clave. Kiara Esdras 4. Esdras 4. Muy bien. Ahí está. Os pongo un contexto. Este libro habla de cuando el pueblo de Israel volvió a reconstruir el templo. Babilonia lo arrasó, lo quemó, y el pueblo por mandato de Dios se propone a reconstruir el templo, la casa del Señor. Empiezan a reconstruirlo y se escuchan estas palabras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, los enemigos, los enemigos, escuchad bien esto, ¿qué dice? Otra vez, los enemigos. Verso 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. Pon el uno otra vez. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, les dijeron a los que construían el templo, edificaremos con vosotros. Porque el diablo quiere ayudarnos a edificar la casa del Señor. ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. El diablo quiere ayudarnos a edificar la casa del Señor. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿No os acordáis? Qué bien, podré predicar mil veces los mismos mensajes porque nunca os acordáis de nada. Es guapísimo esto. Es una pasada. Lo voy a repetir. El diablo quiere ayudarnos a construir la casa del Señor. El diablo te quiere ayudar a construir tu casa. El diablo quiere ayudarte a construir tu vida espiritual. Te quiere ayudar. Los enemigos de Judá les dijeron, os vamos a ayudar a construir la casa del Señor. ¿Puedes poner el tres? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. En otras palabras, el diablo tiene cosas buenas, hermanos. El diablo pretende edificar la casa porque irá poniendo de lo suyo en su ayuda. Pondrá cosas de él en la casa del Señor. Ustedes saben que, y ahora no os acordaréis tampoco, pero es igual, Ustedes saben que en el templo de Jerusalén, cuando Herodes reconstruyó o aumentó el templo, saben que la ayuda la obtuvo también de Roma, y en la puerta principal de las murallas del templo había una pequeña águila romana. Todo era lo que Dios había dicho. Pero los Roma dijo, sí, os ayudamos en todo, pero solo dejad esa águila romana allí. Esa águila romana profanaba todo lo demás. La ayuda del diablo no la queremos, hermanos. No queremos la ayuda del diablo porque el diablo tiene bondades. El diablo tiene cosas buenas, de cornerina, topacio, dones. El diablo hace milagros. ¿Queréis leerlo? Vamos a leer el verso 9 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Y vamos a terminar y vamos a orar, si queréis. Pon el 1, perdón, el 8, perdón. El 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, hermanos. El 9. Y entonces, perdón, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, el poder del diablo es alucinante. Hace milagros y prodigios impresionantes. La Biblia dice en hebreos que los hombres son hechos más pequeños que los ángeles. Yo me considero de los más pequeños de los hombres. Nosotros siendo menores que los ángeles, de la manera que somos tan débiles, ¿ustedes creen que podrían el Señor ponernos en un mismo ring con alguien mucho más grande que nosotros? Bueno, pues así lo ha hecho. Nos ha puesto en el ring del mundo a pelearnos con espíritus mucho más poderosos que nosotros. Ven lo que usted no ve. Huelen lo que usted no huele. Van donde usted no puede. Hablan como usted no sabe. Sin embargo, aunque no se ha puesto en el mismo ring, Él tiene poder, ellos tienen poder, pero nosotros tenemos autoridad. Ahora bien, la pregunta es, ¿va usted vestido de policía? Preparados, como dice Efesios, con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, ¿va usted vestido de esta manera? Que no nos ocurra como a los hijos de Ezeba. Por el Dios de Pablo, fuera, el demonio dijo, estos llevan un disfraz, no un vestido. No reconozco su autoridad. Y el mismo demonio dijo, a Pablo conocemos y Jesús sabemos quién es, pero vosotros quién sois. Vestidos del Espíritu. ¿Sí, hermanos? A ver quién ora ahora en contra de las obras de las tinieblas. Si le veis, decidle que le busco. Si le veis, decidle que le busco. Chelis, Chelis. Si le veis, decidle que le busco. Le tengo mucha rabia, le odio, hermanos. Odio por cuántas veces os engaña, por cuántas trata de engañarme a mí también. Por cuántas veces, estaba hablando ayer con una hermana, y la veía como en el Serengeti, aquel río, no recuerdo el nombre del río, cuando se ponen los cocodrilos en el río esperando las gacelas. Solo tienen que abrir la boca. La abren, pasa la gacela, cierra la boca, gacela muerta. Muchas veces así está el diablo. Pero esperando que el Señor nos dé el salto, aunque vivamos en el Serengeti, el poder de pasar por encima de los cocodrilos. La astucia, la inteligencia, la sabiduría espiritual. ¿Entendéis lo que os digo? ¿Entendéis? Dijo Job, aceptaremos solo el bien del Señor y el mal no. En el mal estaba la restitución de Job. En el mal estaban diez hijos más. En el mal estaba un libro que cuando lo leemos es aire comprimido para nuestros pulmones. ¿Qué haríamos si no tuviéramos el libro de Job? Pero por ese libro muchos respiramos cuando estamos en angustia. Por la experiencia de uno respiramos otros. Porque uno sufrió, los otros ¡Qué bien, Señor! Está esto escrito. El diablo tiene bondades. El diablo muchas veces hace el bien. Lo creo, hermanos. ¿Os imagináis gobiernos que no hicieran el bien? El diablo se disfraza o disfraza su maldad con sus bondades. O NG es no es que el socialismo es esto, el partido es esto, es lo otro aquí y allí. Buscamos el bien de la gente que todo funcione. Todo es mentira. Maldad. Maldad tras maldad tras maldad. Transgresión tras transgresión tras transgresión. Pero terminamos con esto. Vivamos un poco más encima. Oh, está el Señor aquí, hermanos. Vivamos un poco más encima. Si uno lee Apocalipsis 16 ve que lo que nosotros creíamos que era el diablo lo hace Dios y abrió el libro de los sellos y derramó las copas de la ira y la gente buscaba la muerte. Ah, claro. El diablo tiene bondades que no y Dios tiene maldades que no. ¿A quién sigue usted? ¿Nos vestimos con el traje del Señor? ¿Nos vestimos del Espíritu? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿De verdad? ¿Queréis hacer guerra al enemigo? Pues vamos a ponernos de pies ahora. Música 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 Gracias por ver el video.